Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago, Illinois DJ Exes La Red del Día en su máxima potencia Quiero saber más de ti Medusa, Medusa Una chica tímida Preciosa, la mitad Se dice que eres letra Muy letra, muy mala Y que todas te serán Medusa, Medusa Ella es la seducción No se ve la tentación Ella no cree en el amor Víctima de la traición No se deja engañar No tengo que enamorar Ya no cree en el amor Víctima de la traición Si la vez no lo hagas No olvidar No olvidar de ella Tanta es su belleza Unica, inmenza Esta noche bailadas Rosadas, lumbradas Ay, mi vida No olvidar de ella Medusa Medusa Ella es la seducción No se ve la tentación Ella no cree en el amor Víctima de la traición No se deja engañar No tanto con amor No tanto con amor Ya no cree en el amor Víctima de la traición Le temaba la traición Y zacóg thirds Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.